Me voy al aire libre porque una disciplina es al aire libre. Carmelo, Carmelo, ¿dónde anda Carmelo con otra disciplina? A ver. Te escucho muy limpiamente, Diego. Nos trasladamos hacia Exteriores porque la próxima disciplina necesita ser realizada en Exteriores, en una cancha especial. ¡Qué bueno! La próxima disciplina que vamos a mostrar que el COI está mirando atentamente es Lanzamiento de Voltos sobre el Paredón. Donde ya se están apostando y te invito a que vengas conmigo aquí. En cualquier momento te estamos esperando. Bienvenido. Lanzamiento de Voltos sobre el Paredón. Donde vemos que ya en cualquier momento cuando terminen el precalentamiento. En este caso vamos a ver que va a estar el representante de nuestro querido país. Este sería el Paredón. Ahí están los elementos, los bolsos. Y el representante de Rusia va a ser el que va a competir con nosotros. Vamos a esperar la orden. Eso es parte de la... No, no pregunten. Accesorio. No pregunten. Somos pioneros. Es parte del paisaje ya nuestro, ¿no? Correcto. Es el arranque ese. ¿Cuál? Nosotros caemos con la cana de metralladro. La dejamos y ahí agarramos bolsos. Atención. ¿Me puede mostrar? Sí, es bueno, mira. Nosotros caemos así. Sí, a ver. ¿Aquí? Acaemos ahí. Bien con el bolsos. A ver, a ver. Por ejemplo. Atención que va a ganar. Ahí va a mostrar. Atención. Listo, suena la chicharra. Chicharra. Arranco. Dejo el bolsos. La M3-5 en el costado. Y ahí arranco. Ahí va. Le mando en el mando. Atención. Atención. Un giro, dos giros. Tres giros. Ahí va el representante de Rusia. Atención. Más o menos por acá. Sí, sí, sí. No lo pudo pasar. Ahí va el representante de Rusia. El mismo bolso. ¡Viva Rusia! El mismo bolso. ¿Qué hemos hecho? Parte de la ceremonia. Viva Rusia. Previa. Esto es como un ritual. Es como el jaca que hacen los neozelandeses en el rugby. Ah, ah, ok. Cuando suene la chicharra, el representante de Rusia a comenzar. Ahí está. Ahí viene. Deja la secadora. Deja el cierro. Bien. Ingresa a la pista. Un giro. Dos giros. Tres giros. Somos el mejor país del mundo. ¡Viva Rusia! 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 Acá no entrena el que no quiere. No es para... Va el representante de Tucumán. Agarra el bolso. ¡Cuidado! Ahí viene. ¿No es? ¡Viva! Los bolsos pesan todo lo mismo. Deja el rojo. La altura era la correcta. Lo que pasa es que la dirección hay que tener en cuenta el viernes. ¿Qué pasó? ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cargado de control antidoping. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué sorpresivo es esto? Transparente. Sí. Sorpresivo. ¿Vos? Yo me tengo que ir a what you want. ¡No, no, no! ¡Pistolín! ¡Cuidado! Es parte del juego olímpico. Ah, ah, ah. El control antidoping. Toqué. Toqué. Nos vemos, coronel. Estamos calados, vos. Vení, vení, vení. Tenés que soplar. Tienes dos sorpresivos de antidoping. ¿Y a quién? ¿A quién? El caballero de Tucumán. Es de Tucumán. Le tocó al Tucumán. No, venga. Venga, 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 venga. Es limpio, hermano. Tiene sangre en el vino. Le ha tocado el control antidoping al representante de la República de Tucumán. ¡Aplausos! Con un poquito, una pequeña muestra. Una pequeña muestra, ya está. Pero, hermano, no se trata, hermano. ¡Eh, qué le confías! Pasa, pasa, hermano. Y se le muestra de qué es. ¡Ay, va, 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 tranquilo! Están todas las instalaciones montadas para realizar este control exhaustivo. Miren, miren, esto es el laboratorio. El laboratorio que está aquí, el laboratorio móvil. Un gran trabajo de la gente. Estoy. Ya sale Tucumán. Esto está. Sale Tucumán. Para que veas con la profesionalidad que estamos trabajando, Diego. Bueno, ¿y la muestra? ¿Dónde está la muestra? Ah, ahí. Dejaba ahí, hermano. Sí. La muestra, por favor. La tiene en la mano. Déselo al médico, ahí. Ahí está. Un típico examen de orina. ¡Aplausos! Ahí va, ahí va. ¡Bravo! Bueno, vamos a hacer... Perdón. El reactivo. El reactivo. Vos podés ver en vivo cómo trabajan los profesionales del control. Sí, vamos con los otros, hermano. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Si no tenés nada, no tenés nada. Esto es un gasto, eh. A ver, a ver, a ver. Atención. Cuidado, por favor. Sí. No te... No te... No te... Atención. No pasa nada, hermano. ¡No! Está cargado, está cargado. Sí. Eso es porque está cargado. Ahí hay de todo ahí, eh. Trotil. A ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Otro reactivo. Vemos ahí cómo opera el control antidoping en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Hermano. Está más tomada que la nube de culo. Es de la huella. Indudablemente han encontrado algo extraño en la orina de este atleta. Es de la sidra del fin de año, eso, capaz. Cargó en línea. Vídeo cabello de ángel. Pueden ser las empanadas. También, ¿eh? Puede ser eso. A ver, a ver. Hay algo más de la muestra. Vamos a saber cómo es el reactivo. Te invito a que nos retiremos porque no sabemos... Pero déme el aliento, hermano. ¡Pero déme el aliento, hermano! ¡Pero déme el aliento! Así descorchado anoche. ¿Cómo está? Indudablemente al atleta le ha dado positivo el control antidoping. ¡Aplausos! Hasta la pelota. ¡Papá esto! 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 ¡Ale, salgo de la orina! ¡Ya está las pelotas! ¡Tomo gasoil! No podés concursar en nada. Ha pasado en casi todos los Juegos Olímpicos. ¿Cómo no iba a pasar en el nuestro? ¿Ha consumido algo extraño en las últimas 24 horas? Nada, niaca, ¿no? No esperabas que está muy cargado. Bueno, apena. Bueno, creo que está descalificado. Hermosa descalificación del representante de Tucumán que le ha dado positivo al control de la tío. ¡Final de la búsqueda!